es importante. Bueno, ya tenemos el contacto con el representante en él, se trata del señor Robert Sánchez, responsable de tecnología de la red de en el distribución Perú. Adelante, buenas tardes señor Robert, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Miguel? Buenas tardes. Aquí a su servicio. Muy bien. Nos sorprendieron, nos sorprendieron realmente con esta nuevo, con este nuevo, lanzando este nuevo servicio, en él tiene tanto tiempo en el Perú, pero este, gratamente nos nos sorprende con este nuevo proyecto que. Bueno, no te escuchamos muy bien, parece que bueno, ahí me escuchas, ¿está bien ahí? De acuerdo. De acuerdo. Te comentaba que nos sorprenden gratamente con este nuevo producto, con este nuevo servicio al usuario, y queremos nosotros, también nuestros seguidores, queremos saber un poco más al detalle de este tema. Primero, quiero saber si si esta tecnología tiene como como primera característica el ser puntual en saber cuánto voy a consumir de electricidad. Sí, en efecto, lo que puedo comentar de entrada es que esto va a revolucionar el mercado en asistirlo aquí en Perú, y también la forma de consumo con una experiencia muy distinta al respecto. Este meidor, lo llamamos inteligente porque sí es meidor que funciona conjuntamente con un sistema de teletección, es decir, nosotros remotamente podemos dar órdenes al meidor, tanto para tomar una acción y como para realizar detecturas y todo eso. Adicionalmente, ya de cara al cliente, este meidor tiene muchas funciones avanzadas. Por ejemplo, una de sus características importantes es un meidor bidireccional, es decir, que yo puedo registrar el consumo de energía hacia mi vivienda y a la vez yo puedo vender energía a la red. Eso no se puede hacer con los sistemas actuales. De otra parte, tengo información muy detallada de consumo eléctrico, los otros parámetros de protección que me permiten a mí como empresa distribuidora poder tomar acciones de calidad en el servicio que nosotros utilizamos. En el futuro, este meidor va a entregar al cliente información detallada de sus características que consumen por vía, de modo eficiente, puede hacer el uso más eficiente de la energía. Actualmente eso no existe. Con este meidor eso es posible. O sea, ahí tenemos dos puntos importantes, ¿no? Que el usuario va a tener, va a poder tener una información que le va a permitir usar de manera eficiente la energía eléctrica en su casa y luego también va a tener digamos la información para poder saber cuánto consumió y poder pagar este servicio, ¿no? Ahora, la modalidad de pago viene siendo el mismo. O sea, se va a emitir de todas maneras un recibo y este recibo va a tener que ser cancelado. Sí, claro. Por supuesto, adicionalmente este meidor tiene una función avanzada que si un cliente se retrata en su pago puede tener una tolerancia con gusto y la energía de vida, digamos, pero no hacemos un corte total, ¿no? Este, por lo menos por unos días, hasta que siempre pueda poner al día. Ahora, han pensado tal vez porque se ve muy, se ve muy avanzado este tema, sé que en otros países ya, ya lo vienen aplicando, pero para el caso peruano, ¿ustedes han pensado tal vez tener un aplicativo y tal vez poder a través de este aplicativo, tal vez a través de 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 un enlace poder este pagarlo este con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito? Sí, en efecto, el medidor es configurable. En principio vamos a tener un aplicativo para que el cliente pueda ver sus consumos, pero también tiene la opción el medidor de que yo coloco un dispositivo en el interior de mi casa, lo conecto al como corriente y eso genera una red wifi interna que yo desde mi espacio, una tableta, puedo ver los datos de mi medidor, la corriente a consumo de energía por día y cosas de este tipo, ¿no? También es una ayuda directa para el cliente que lo lo puede disponer. Ahora, son elementos a accesorios tradicionales al medidor, que esta tecnología lo permite. El grupo M ya ha desarrollado más de cuarenta millones de medidores a nivel del mundo, hay una más experiencia y es una tecnología bastante probada en el mundo mundial. Aprovechando aquí tu presencia, yo quiero saber también cuál es el proyecto, cuál es la proyección que tienen actualmente y es la información que tenemos que están proyectando instalar diez mil medidores. Diez mil medidores es digamos una primera etapa, ¿no? Sí, nosotros hemos empezado este programa para ver muchos detalles técnicos, pero también para poner al servicio todas las voluntades de esta tecnología. Estamos con un proyecto de 10 mil medidores, que vamos a terminar el primer trimestre del siguiente año, pero ya el proceso regulatorio ya en Perú también se ha actualizado y es que a partir de noviembre de dos mil dieciocho, las empresas tienen ya la oportunidad de presentar un plan de cambio de la medición inteligente del sector del margen. Según la norma, tenemos ocho años para cambiar todo el parque de la medición inteligente. Muy bien, muy interesante lo que nos está diciendo y sobre todo felicitarlo por la nueva tecnología y por el proyecto sobre todo de que va a permitir al usuario tener digamos la certeza de cuánto consumió y la facilidad de poder verlo cuando tengan el aplicativo listo, poder verlo en cualquier dispositivo para poder saber cuánto cuánto van consumiendo, ¿no? Muy interesante, felicitarlo solo y y bueno, volverlos a invitar en algún momento para que estén en cabina con nosotros para conversar en sus siguientes proyectos. Muchas gracias, señor Roberto Sánchez. Bueno, lo que estoy a comentar es que esto va a revolucionar a nivel energético en Perú porque la medición inteligente es la base para muchos otros sistemas, por ejemplo, las redes inteligentes, tiene las ciudades inteligentes, tiene la gestión de la movilidad eléctrica también. En realidad, la red inteligente es el primer paso que se puede dar en camino, digamos, a las ciudades inteligentes. Este es el primer punto, es el punto de partida sobre sobre todo en el caso de ciudades inteligentes. Yo creo que ese es un punto, un muy buen punto de partida en el caso de que que ustedes han podido este iniciarlo. Por lo mismo, felicitamos del programa y de nuestros seguidores a ustedes y claro, invitarlos, comprometerlos también para que en cuanto tengan algún tipo de información referente al tema de electricidad, cuente con nosotros para nosotros también este poder difundirlo. Muchas gracias por su enlace, señor este Sánchez. Muchas gracias, señor Miguel. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes.